El próximo 21 de diciembre se cumplirán 40 años de la apertura de la oficina del OIJ en Corredores, en ese momento con 5 funcionarios y un vehículo con una amplia zona por cubrir. Ellos inician funciones con un vehículo, son solamente 5 investigadores, uno de ellos con grado de jefatura o a cargo del grupo, y conforme fueron pasando los días, en el primer año de funciones, entre diciembre del 78 a diciembre del 79, se logró completar una planilla aproximadamente de 14 investigadores, pero solamente con dos vehículos, porque ya como finalizando el año 79, accinan un segundo vehículo que es para el transporte de cuerpos de personas fallecidas. El trabajo durante cuatro décadas suma frutos muy positivos en esta oficina del Organismo de Investigación Judicial. En este 2018 las estadísticas marcan una disminución importante en los delitos contra la propiedad y detenciones valiosas en esta zona del sur. Por lo menos durante este año hemos tenido una alta resolución en cuanto a casos de delitos contra la propiedad, que hay que tener claro de que los delitos contra la propiedad son lo que más nos genera de trabajo en esta región. Con respecto a los homicidios, también hemos tenido éxitos en la resolución de algunos homicidios, y sobre todo hemos logrado la identificación de dos o tres sujetos que se están dedicando a lo que llamamos al sicariato. Yo creo que eso es muy importante para la región, porque estas personas actualmente están sometidas a proceso, están detenidas, otras fueron en algún momento identificadas y ya estaban detenidos por otras causas y están siendo procesados por estos delitos. Pero creo que el éxito ha sido principalmente también en los delitos contra la propiedad, porque hemos logrado bajar un 10% en lo que va de este año. En este momento esta oficina cuenta con 32 investigadores y tiene el apoyo de la oficina que se abrió en 1999 en Osa. El año 99 tuvimos la apertura de la oficina regional de la OIJ en Osa, que eso nos vino a ayudar también porque esa oficina regional se convirtió en ese enlace, una oficina satélite para la delegación de corredores. Entonces ellos se encargan todo lo que tiene que ver con el cantón de Osa, darle soporte a la fiscalía, al ministerio público, al juez penal allá, y sobre todo pues también eventos críticos, pues la delegación de corredores le da apoyo a la oficina regional de Osa. El organismo de investigación judicial en corredores también cuenta con profesionales capacitados y en caso de grandes operaciones la oficina central les brinda el apoyo necesario. Tenemos el apoyo del Departamento de Investigaciones Criminales en San José como oficina que es la madre, por decirlo así, de todas las delegaciones en el sentido de que tiene la mayor concentración de personal que están adscritos al Departamento de Investigaciones Criminales bajo la dirección del OIJ, en este caso el director general y el subdirector general. Ellos son los que en algún momento, por ejemplo, si tenemos un allanamiento muy importante con diferentes objetivos, pues pedimos ayuda y nos colaboran con personal. Ellos son los que en algún momento pues también tenemos alguna situación crítica a un sitio, por ejemplo, cuando hemos tenido accidentes aéreos, pues sí, la oficina especializada de inspecciones oculares nos ha apoyado en ese asunto. 40 años de trabajo y crecimiento celebra este mes la Delegación del Organismo de Investigación Judicial en Corredores.